Empezamos. Hola a todos, un saludo. Me corresponde hoy presentar a nuestro amigo Armando Montoya Jordán, quien es licenciado en Bellas Artes por la University of the Arts de Londres, máster en Antropología Cultural por el Goldsmith College de Londres, ha estudiado en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha profundizado en diversas tradiciones espirituales, sobre todo en el sufismo, tanto en Marruecos como en Turquía. También es máster en Culturas Árabe y Hebrea por la Universidad de Granada, y en la actualidad lleva a cabo su tesis doctoral también en la Universidad de Granada sobre la presencia del sufismo en las artes contemporáneas españolas. Entonces, la charla que nos va a ofrecer hoy se titula Hayal, contemplación, creación e imaginalización como dimensiones de la inspiración artística. Y sin más preámbulos, Armando, cuando quieras puedes tomar la palabra. Sí, muchas gracias, Fernando. Bueno, entre todo, buenas tardes a todos, amigos. Es una gran alegría y un privilegio poder estar aquí con ustedes esta tarde para participar con esta breve ponencia. Antes que nada, quería agradecer a Mías Latina y a Pablo por esta fantástica oportunidad que me dan de poder exponer un tema que vengo desarrollando de manera más extensa como parte de este proyecto doctoral al que ha hecho alusión Fernando muy amablemente. Y la intención esta tarde es, sobre todo, tocar algunos temas a modo de resumen de este trabajo mucho más extenso y específicamente centrarme en la noción akbarí del Hayal. O sea, el resumen que intentaré hacer es básicamente suscitar una reflexión de cómo ciertos aspectos de la cosmología de Ibn Arabi ejercen una importante influencia, creo yo, en la formulación de una serie de propuestas artísticas contemporáneas, particularmente en el contexto español de los últimos 50 años. Bueno, pues sin mayor dilación voy entrando en tema Hayal en cuanto morada de la contemplación, de la creación, de la imaginalización y como dimensión de la inspiración creadora en el arte, en las artes plásticas, en las artes contemporáneas en general, en España, y es un fenómeno que se ve en diversas partes del mundo, como ya imaginarán, la presencia del sufismo como manifestación cultural es un tema hoy reconocido globalmente. El aporte del sufismo en los diversos ámbitos de la vida social, política, religiosa, en los diversos ámbitos de las ciencias, del saber, de las artes, de la civilización islámica, es un tema aptamente estudiado por renombrados especialistas, por lo que aludiré brevemente a la importancia de este vínculo entre el sufismo y el arte tradicional en el islam. Creo que el arte tradicional islámico es la expresión viva de esa cosmovisión armónica en el que se manifiestan en diversidad de planos, digamos, la multiplicidad de grados a través de los cuales se despliegan las teofanías y que no obstante así nos remiten siempre a un principio universal en cuanto centro. Y este es, sin lugar a dudas, el aporte más fundamental que ha dejado el sufismo en las artes islámicas. Esto lo podemos ver, digamos, en su mayor esplendor en monumentos arquitectónicos como la Alhambra, el Taj Mahal, en la Medina de Fez o en las más representativas mezquitas construidas por los sultanes otomanos. No obstante, no pretendo hacer aquí una digresión sobre la importancia del sufismo en la configuración de las artes islámicas tradicionales, sino invitarles a ustedes a una reflexión que me parece muy pertinente. De cómo en una serie de manifestaciones artísticas absolutamente contemporáneas y sin ningún aparente vínculo con ninguna tradición, se muestran receptivas para con las enseñanzas del sufismo en sus dimensiones místicas, simbólicas e iniciáticas y cuya receptividad, creo yo, son un signo de una aspiración por renovar los procesos creativos que conllevan a la creación del arte desde la contemporaneidad. Aquí, precisamente, es cuando podríamos iniciar a hablar sobre esta función de los procesos creativos y, en concreto, sobre la dimensión de la imaginalización. Y referirnos a lo que Ibn Arabi nos revela sobre esta presencia, este atributo que se manifiesta de manera constante y viva en el cosmos. Ibn Arabi nos dice que el mundo de la imaginación, el jayab, es un mundo intermedio, ¿no? Y en ese sentido, pues, es un barzaj. Y nos dice que el cosmos es el barzaj por excelencia, el lugar intermedio por excelencia que se ubica entre la divinidad creadora y la no existencia. En ese sentido, se podría añadir que la imaginación es una presencia que se manifiesta en los diversos planos en los que se despliegan las teofanías divinas, planos a través de los cuales se plasma con infusión constante la potencia creadora del ser que, a través de una mirada de despliegues, refleja sus atributos y cualidades, confiriendo al cosmos con un orden armónico, vivo y de plena belleza. En este cosmos, en este lugar que acoge las teofanías incesantes de la divinidad, Ibn Arabi nos dice que cada criatura es una imagen. Y es una imagen plena de significados que se transforman a cada instante. Y que no obstante la diversidad de formas que adquieren debido a este incesante proceso de transformación cósmico, nos remiten cada una de ellas a un vínculo único con el uno en la mirada de reflejos que destellan un rayo de luz en cuanto reflejo de la luz. Es un poco la idea para sintetizar a lo que alude el Sheik en sus más representativas obras, sobre todo en el Futohad al Maquilla, en donde presenta las bases de una hermenéutica de la imaginación. Entonces, podemos ya imaginar esta esfera, este cosmos, como el lugar que acoge en diversos grados las teofanías, esta yali que se van desplegando incesantemente. Podemos ya intuir que en esta esfera también la imaginación se jerarquiza en grados diversos, tanto como las imágenes. Ibn Arabi nos habla de tres dimensiones de la imaginación a los que él denomina la principal, digamos, el principal de estos dominios es el cosmos, a los que ya aludimos, y que denomina al-Hayal al-Mutlach. Esta es la dimensión de la imaginación sin límites. Este mundo o este lugar intermedio, como dijimos antes, entre la divinidad creadora y la no existencia. Y esta dimensión, que la podemos visualizar como una esfera, pues envuelve otras esferas menores del-Hayal, siendo la esfera intermedia aquello que Sheik denomina al-Hayal al-Infasil, la imaginación distante, el mundo de la imaginación distante, que vendría a ser ese plano de la realidad que se sitúa entre el reino de las potencias angélicas y el mundo de lo corpóreo. A su vez, este-Hayal intermedio envuelve a otro-Hayal menor, que en este caso viene a ser la imaginación en cuanto facultad del alma humana. Al-Hayal al-Infasil. Esta imaginación contigua, próxima, es la que se ubica precisamente entre las facultades del intelecto y los sentidos. Aquí, creo yo, entramos en la parte fundamental para entender la doctrina de la imaginación en Ibn Arabi, porque el Sheik nos revela ese significado absolutamente importante, trascendente, diría, de la imagen en los procesos de imaginación. Es el mundo, en cuanto tal, el cosmos, siendo el lugar en el que aparecen las teofanías en cuanto a imágenes, será, pues, a través de estos procesos de imaginalización, a través de los cuales podemos reconocer el sentido y significado de esas imágenes, lo que le permitirá al alma humana acceder al misterio o a los misterios de la creación que se van manifestando de manera sucesiva en una serie de grados. Pues, para que el alma pueda acceder a estos misterios, se hace necesario iniciar un recorrido que le permita a esta alma transformar su visión, su visión en cuanto facultad que le permita reconocer precisamente en estas imágenes el significado de la presencia divina. Y aquí aludimos precisamente a las prácticas operativas propias del sufismo, prácticas como el abandono, la búsqueda de un maestro, el abandono espiritual, quiero decir, el recogimiento, el retiro, y sobre todo, la rememoración de los nombres divinos. La práctica de los nombres divinos permitirá al alma humana poder develar esa visión interior del corazón que permanecía oculta a causa de la digamos, de la visión condicionada en la que estaba sumergida el alma. El alma que se ha identificado como el mundo de lo corpóreo, como el mundo de los fenómenos externos, es un alma cuya visión permanece condicionada. Y a partir de esta iniciación, a través del recuerdo de los nombres divinos, pues el alma accederá al despertar de esa visión interior, de ese ojo del corazón al que el Sheik alude con el término de basia. Es esta experiencia visionaria lo que precisamente permitirá al alma humana reconocer la presencia constante e incesante de la obra creadora en los diversos planos de la realidad. Planos de la realidad que no debemos identificar solamente con digamos, el plano de los fenómenos corpóreos. Aquí entramos ya a una interiorización del proceso de reconocimiento de las imágenes. El dikir efectivamente hará posible esta transformación interior del alma que a su vez le permitirá arribar a esos estadios de contemplatividad para poder reconocer la munificencia divina en una diversidad de grados. Es este estado de contemplatividad que permite al alma humana ser receptiva a los constantes influjos que se manifiestan en diversas formas y que si digamos que si el alma humana ha alcanzado ese grado de mérito que le permita acceder a la gracia divina entonces será receptáculo de los dones del develamiento. y aquí el develamiento le permitirá obtener certeza de los significados que se van manifestando en cada instante en esas teofanías. este despertar de la visión interior permite pues al alma humana reconocer no solo su indigencia ontológica en relación al ser a la divinidad creadora sino a su vez le permite despertar de la ilusión que lo confina o que confina a la mirada condicionada a reconocer el mundo como un lugar en el que se manifiestan planos de realidad diferentes en cuanto a polaridades. a partir de estos estados visionarios que lo predisponen hacia la contemplación o hacia el kashaf en este caso al develamiento el alma humana será capaz de ser testigo en ese estado de receptividad de que en realidad estos planos de la manifestación que aparentemente son contrarios no obstante por dimanando de la misma esencia en realidad poseen significados que lo convergen que convergen la mirada del del que se ha iniciado en este camino hacia ese centro y por lo tanto realizando esa visión unitiva que le permite reconocer la unidad creadora en cada momento en cada lugar en cada plano de la realidad esto es lo que comúnmente se conoce como la unión de los opuestos es una traducción que se hace del término Jamal Adat que sería pues este la la esa capacidad que adquiere el alma humana de confluir en su mirada unitiva dimensiones que aparentemente serían planos de realidad opuestos y a partir de ahí reconocer en esa infinidad de posibilidades a través de los cuales se manifiesta el ser la gracia y la misericordia del poder creador es decir que un alma que entra en ese estado de develación y es testigo receptivo de esos constantes influjos divinos será capaz de reconocer la belleza la misericordia y la bondad creadora incluso en situaciones en las cuales se ve enfrentado a dificultades que podrían poner en riesgo su existencia incluso en situaciones de extrema dureza y esto es creo yo una parte importante para reconocer la la originalidad la originalidad del del pensamiento akbarí en cuanto que formula una visión absolutamente viva absolutamente presente y que sobre todo sabe recoger el legado de la tradición que le precedió tanto sufi como la tradición filosófica y teológica para darle un sentido amplio absolutamente original y nuevo digamos con una amplitud sin precedentes en la historia del islam y que para resumir esta parte nos permite entender nociones como la renovación de la creación a cada instante es precisamente en ese estado de gracia del alma que a través de la visión unificadora puede reconocer la confluencia de los opuestos en armonía que será a su vez capaz de reconocer que no hay nada en el cosmos que no sea manifestación constante de una gracia incesante y nueva en cada momento y en cada lugar esto creo yo es lo que ha permitido que los sufíes puedan interpretar una serie de enseñanzas coránicas y aplicarlas en los diversos contextos de la historia y sobre todo les ha permitido comprender que la multiplicidad en cuanto manifestación de la voluntad divina se manifiesta en todos los planos y a partir de ahí ser capaces de entender que la diversidad de creencias la diversidad de comunidades de lenguas de pueblos y de ciclos humanos son expresión viva de una misma voluntad creadora esto lo podríamos bien aplicar al contexto de la contemporaneidad y muy en particular al contexto del arte contemporáneo y aquí voy a pasar a la segunda fase de mi presentación el arte contemporáneo pues si hay algo que lo caracteriza creo yo es que no reconoce el valor del símbolo el arte contemporáneo se distancia de la cualidad simbólica de la imagen es un arte que se ve como un fin en sí mismo es un arte eminentemente conceptual en el que no hay lugar para la inspiración en cuanto proceso de búsqueda interior en cuanto proceso de una transformación interior el arte conceptual concibe que cada persona cada artista es capaz de formular un discurso a partir de una propia proyección mental a partir de una elaboración intelectual incluso y también a partir de alguna serie de esfuerzos que incluso tienen que ver con cuestiones de carácter psicológico y que solo serán reconocidas en la medida en que puedan participar de ese espacio social que le confiere un valor es decir en la medida en que pueda ser reconocido en un ámbito de galería de museos en un contexto en el que se discuten una serie de criterios sobre arte contemporáneo no tiene pues un sentido universal en el sentido de que no se rige por un lenguaje armónico de proporciones y eso en cierta medida es el resultado de todo un recorrido diría yo no solo filosófico sino de la consecuencia de un itinerario espiritual en la historia de Occidente en contraposición el arte tradicional es eminentemente simbólico es un arte que tiene esa cualidad de inspirar a la contemplación inspirar a los estados de interiorización de las formas y de las imágenes incluso a un nivel intelectual a inspirar o inspirar a la meditación y a la reflexión de una serie de significados que se puedan dar en un entorno en el cual somos testigos de una serie de formas de arte tradicional diría yo que a excepción de la cultura moderna todas las civilizaciones anteriores a la cultura moderna eran evidentemente tradicionales y lo son en muchos casos y en todas estas manifestaciones particulares de arte podemos ver cómo hay una visión cósmica en el que los planos de realidad están en constante ebullición en constante vínculo en constante comunión como signo vivo de esa capacidad del arte de unificar planos esto lo podemos ver en la construcción de las pirámides en el antiguo egipto en un mandala arquitectónico como el templo para budu en Indonesia lo podemos ver en el arte rupestre de los aborígenes australianos en las construcciones de piedra precolombinas y también lo podemos apreciar en toda su dimensión en el arte de la cultura occidental de la civilización occidental tanto en su fase románica como en su esplendor gótico medieval esto pues para hacer una breve digresión llega a su fin en una fase importante en la historia de Occidente con el renacimiento el renacimiento significa una ruptura muy significativa en la historia del pensamiento occidental y que se plasma a partir de los primeros renacentistas como un arte que deja de ser simbólico para a partir de una serie de premisas nuevas verse como un arte representativo esto lo vemos en el yoto y en otros grandes pintores que no obstante la la evocadora belleza de temas religiosos son artes eminentemente no eminentemente figurativos pero artes cuya preocupación se centra sobre todo en la espacialidad en la dimensionalidad y a partir de esto de esta ruptura pues el recorrido del arte en la civilización occidental continuará hasta llegar al pináculo del renacimiento con el ángel con Leonardo y creo creo desde mi punto de vista que llegará a este punto de agotamiento punto de máxima expresividad con el neoclasicismo francés que es que marcará a su vez un punto de inflexión esto estamos ya digamos en plena época de la ilustración y el arte representativo figurativo prácticamente ha llegado a su agotamiento formal a partir de entonces pues podemos apreciar y comprender mejor estas intuiciones que se manifestarán casi un siglo después con los primeros impresionistas quienes fueron los primeros artistas en intuir el poder digamos en la virtud cualitativa de color en cuanto en cuanto cualidad que expresaba que podía expresar un cierto carácter de la interioridad humana es verdad que los impresionistas esto lo vinculan a las emociones pero hay ahí ya una impresión profunda y a su vez una especie de tácito rechazo por las formas representativas y figurativas del arte y que se manifestarán de manera ya dramática a partir de las vanguardias al inicio del siglo XX las vanguardias tienen esa digamos ese rasgo particular que a pesar de su diversidad de formas e ideologías expresan un sentir y me atrevería decir un pesar una angustia de la cultura europea de esa época estamos hablando de años antes de la gran guerra en el que afloran una infinidad de movimientos desde el primer cubismo entre Francia y España hasta el futurismo en Italia el expresionismo en Alemania el dalaísmo en diversos lugares de Europa y el suprematismo en Rusia en fin y que llega a su fin creo yo con Marcel Duchamp en 1917 con esta fabulosa exhibición muy reconocida por la historia del arte o por los historiadores del arte en el cual el renombrado artista fotógrafo francés pues instaló un urinario en una importante galería parisina y creo que este es un evento fundamental en la historia del arte porque este es el punto en el que todo intento de reconocer una cualidad representativa figurativa o pictórica en el arte queda absolutamente abolida a partir de entonces la visión del arte será absolutamente contemporánea contemporánea en el sentido en que cada artista será capaz de proponer una visión diferente del arte con todas las connotaciones positivas y negativas que esto pueda tener y será un arte que se verá a sí misma como un esfuerzo absolutamente conceptual y a partir de ahí bien conocemos el recorrido de este arte que a su vez ha permitido la floración de interesantísimas propuestas artísticas que van desde Alberto Giacometti hasta tantos otros reconocidos artistas pero que también incluyen a un artista del calibre de Deming Hertz un artista británico que difícilmente podría despertar en sus instalaciones un sentido de meditación de receptividad interior son artes muy diferentes a los que se planteaban digamos anterior a la formulación de un arte conceptual incluso en un arte representativo son criterios muy diferentes y que decir de los criterios del arte tradicional que son antitéticos aparentemente en cuanto que estos formulan la imagen o digamos que evocan a la imagen en cuanto símbolo que sea capaz de generar una transformación interior ahora bien es en este contexto de la contemporaneidad en el que nos encontramos en el que podemos reconocer esta infinita posibilidad que se abre a la experiencia artística creativa en vista de que no haya un canon universal que determine un lenguaje artístico determinado esta es digamos creo yo la parte positiva del arte contemporáneo que permite la exploración del artista en una diversidad de niveles y a través de diversidad de formas y de encontrar el camino de la y de realizar el camino de la creación artística en cuanto reflejo de una vocación en cuanto reflejo de una transformación interior y aquí me remito al arte contemporáneo en España que suscita un gran interés y precisamente por como decíamos anteriormente por esa receptividad para con el sufismo para con sus elementos simbólicos para con sus enseñanzas iniciáticas y que ha plasmado una serie de propuestas que resultan altamente originales diría yo altamente originales porque siendo absolutamente contemporáneas no obstante así poseen un elemento que las hace absolutamente diferentes en relación a otras formas de arte contemporáneo voy a hablar aquí de la obra de dos grandes artistas muy representativos ellos y que me parecen dos de los exploradores más serios en el campo de de la creación artística me refiero a la obra de Hashín Cabrera y de Ana Crespo que al decir los más representativos quiero pues añadir que aquí se trata de muchas corrientes más de artistas que en mayor o menor grado están siempre dispuestos a esta receptividad y que es importante reconocerlas también en todo caso el trabajo de estos dos artistas es bastante significativo desde ángulos diversos y que tienen mucho en común no obstante una propusión no obstante tratarse de propuestas diferentes como es el caso con todos los artistas a los que intentamos estudiar en nuestro trabajo doctoral cuya obra abordamos desde una perspectiva hermenéutica de una hermenéutica inclusiva para utilizar un término de Gilbert Duran y que nos permita pues meditar de manera profunda sobre el significado que este tipo de arte tiene en digamos en la contemporaneidad Achei Cabrera es un artista con un recorrido excepcional es un artista sevillano que ha estudiado profundamente el fenómeno de la luz y el color en cuanto referentes importantes no solo a nivel estético en la creación artística sino en cuanto moradas que reflejan estados del alma o que podrían reflejar estados del alma Hashim Cabrera tiene esa virtud de poder comprender las diversas teorías del arte contemporáneo pero a partir de una visión mucho más amplia que es una visión que resultado o fruto de todo un recorrido en el estudio de diversas tradiciones entre ellas el sufismo tradiciones islámicas en el que el color aparece como un elemento importante en el camino de la iniciación es decir que el fenómeno cromático deja de ser visto como un simple fenómeno físico que es la digamos el criterio que ha prevalecido en el arte moderno por siglos y nos invita a reflexionar sobre los aspectos metafísicos del fenómeno del color y aquí él lo denomina una fenomenología del color yo diría más bien que es una metafísica del color bueno él también utiliza estos términos es una metafísica del color en el que cada lienzo en el que cada trabajo que podemos contemplar con un color determinado se abre como una posibilidad de exploración interior a través de la meditación son trabajos eminentemente abstractos y no obstante así en esa digamos en esa en esas formas aparentemente absolutamente contemporáneas podemos ser capaces de intuir ese esfuerzo por develar un sentido mucho más profundo que la simple comprensión mental a través del análisis son trabajos que poseen unas tonalidades muy particulares en una tonalidad en el caso de Ana por ejemplo en el caso de Ana que no se remite solo a las artes plásticas sino que explora en diversos en diversos lenguajes artísticos muy contemporáneos como las instalaciones la fotografía etcétera y ella es capaz de crear esos espacios de sutil y delicada belleza que no obstante no responder aparentemente a una composición armónica geométrica poseen en esa ondulante suavidad un sentido de proporción muy particular esa suavidad de las gamas cromáticas que nos develan como cada uno de esos colores son en realidad como símbolos que nos reflejan unos estados de la interioridad tanto nuestra como del proceso artístico a los que digamos a los que ha llegado la artista en la concreción de esa obra de arte Ana 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 Crespo es una artista que ha investigado muchísimo en esta relación entre las resonancias internas del color con una serie de estados espirituales y muy inspirada particularmente por el sufismo pero también por otras tradiciones como el arte taoísta y la alquimia muy particularmente y del que nos habla de manera extensa en su obra Color y Sufismo editado en dos tomos en dos volúmenes que nos revela pues esa particular receptividad hacia una serie de enseñanzas sufíes ligadas a estados visionarios que se manifiestan a través de una serie de efectos cromáticos ahora si me permiten voy a intentar compartir me gustaría compartir alguna que otra imagen entonces a ver si Pablo tú me guías un poco cómo es que sí Armando si mueves el cursor hacia abajo verás que hay una pestaña que se te abre que pone compartir pantalla sí la he pulsado share screen bien entonces una vez entonces en principio ahí te aparecen una serie de pantallas de tu ordenador y tú tienes que seleccionar aquella que quieres compartir con nosotros y cuando la hayas seleccionado moviendo el cursor que se te destacará abajo le das compartir pero me sale cuando pulso share screen me sale una otra pantalla que me dice basic and advanced y me salen unas pantallitas pequeñas en las cuales veo espera supongo que puede ser esta y moviendo el cursor se te destaca la pantalla que ahora quieres compartir lo seleccionas abajo hay una cosa que pone compartir o share o lo que sea y entonces al darle una vez que has seleccionado la pantalla le das a eso y ya nos aparece ahí la tienes ¿ya está? sí parece que sí si le das bueno que habría la posibilidad de que solo aparezca la pantalla y no todo el entorno pero así ya la vemos a ver yo lo que puedo hacer es hacer una reproducción para que se vea mejor así está mejor eso es ahí está correcto bueno pues este es el inicio digamos de la presentación pero a lo que quería llegar un poco a las imágenes de las obras son imágenes representativas tanto de la obra de Hashim como de Ana aquí estamos con una de ellas esto es a lo que me refería cuando hablaba de esa intensa delicadeza y si me permiten utilizar este término una profunda levedad del ser en el sentido en que se manifiesta un telar que no obstante siendo un telar estático porque es una forma en dos dimensiones ¿no? es una forma estática una imagen que nos no obstante así es una imagen que nos induce a reconocer ese pliegue y repliegue que a su vez nos a través de un proceso de marginalización nos permite imaginar precisamente el significado de un misterio que se va de manera sutil y de manera misteriosa manifestando según el grado de de realización de la experiencia contemplativa de la obra de arte y aquí añadiría que el propio ejercicio de la contemplación de una de una obra de arte necesariamente conlleva a una a una experiencia viva con el propio proceso artístico del artista en cuanto que desde esa profunda visión de la imagen seremos capaces de reconocer que cada imagen que nos proponen los artistas es un basag un basag que se sitúa entre el dominio de nuestro estado en el momento en el que contemplamos la obra y la artista pero al artista en el momento en que digamos germina en ella esta idea o germina en él esta idea que de manera progresiva va dando forma va dando forma a esta imagen que luego se manifiesta plasmada en esa totalidad que se nos presenta a nosotros como una realidad en sí misma es una muestra digamos creo yo muy significativa de este tipo de arte este tipo de arte que creo suscita en España un particular interés este tipo digamos de de inspiración este tipo de concepción del arte es algo que particularmente suscita un interés muy fuerte en España a pesar de que la influencia del sufismo y particularmente de la cosmología al-barí es fuente de inspiración en diversas formas de arte contemporánea en el mundo podría mencionar en el caso del Reino Unido hay un grupo importantísimo una compañía de teatro Hayal precisamente la Hayal Theater Company ellos están muy ligados con el festival Sufi de Glasgow e incluso podríamos hablar de músicos como Philip Glass en los Estados Unidos un gran compositor de música contemporánea que ha trabajado en las últimas décadas con las tonalidades del kawali con la intención obviamente de crear formas nuevas de expresividad sónica musical pero en España esto es muy significativo que que la cultura española contemporánea sea muy receptiva a estas ideas se debe creo yo en gran grado no solo al al sufismo que conocemos a través de Ibn Arabi sino al hecho de que a través de grandes hermeneutas como Enric Orban y aquí me voy a remitir perdóname Pablo pero me tengo que remitir a tu figura que hacen posible que a través de una experiencia profunda seamos capaces de reconocer esa inmediatez de la experiencia visionaria a partir de ese proceso de la marginalización voy a tocar ahora el tema de por ejemplo de la poeta Clara Janés Nadal que es una señora de las letras reconocidísima en España una catalana como otro gran catalán nacido en Barcelona también Juan Guichesolo quien ha sido capaz de poder recibir ese influjo de sufismo y transformarlo en una obra poética que resulta absolutamente vigente y no obstante así que nos remite a un simbolismo universal presente en la poesía sufí este tema del abandono del amor entre Laila y Mashlum que ella muy bien describe en el diván de los colores del fuego y que creo que resume el proceso de marginalización como algo absolutamente vigente y algo que nos ofrece infinitas posibilidades de realización porque la poeta es capaz de evocar este sentido de abandono esta imposibilidad de la unión del amado o del amante con la amada o en este caso Laila esta nostalgia del loco de amor que logra interiorizar gracias a esa incandescencia del amor que siente en su interior logra interiorizar la imagen de la amada en su corazón y este es digamos el símbolo por excelencia del amor en el sentido de que es la llama viva que lo consume absolutamente todo del amor divino diríamos de la llama viva que lo consume todo y en esta obra importante de la poesía hispánica y no solo hispana podemos ver como la poeta es capaz de evocar estos estados a través de unas poderosas imágenes que como efectos de una transformación se manifiestan a través de sutiles símbolos en los cuales percibimos una transformación que va desde la iridescencia pasando por la luminiscencia hasta llegar a una incandescencia en el que Mashnum ha integrado pues este todo ese mundo externo representado simbólicamente por la mala y es un libro muy bonito y que creo que es un referente importante como ejemplo de estas posibilidades de exploración artística no sé cómo voy de tiempo bien creo que ya estamos un poco ¿no? Fernando tú me dirás Pablo cinco minutos diez minutos más creo que vas muy bien si quieres tomarte diez minutos más está perfecto 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 así más que nada un poco para cerrar ya el tema y bueno un poco refiriéndome a otro tipo de propuestas pues creo que aparte de las obras de Hashim de Ana Crespo de Clara Janés Nadal hay otras importantes vertientes propuestas artísticas una de ellas que me llama muchísimo la atención por su singularidad es la el trabajo de la calígrafa Nuria García Masip esta artista tiene esa virtud de haber iniciado el camino de retorno a las fuentes de la caligrafía en contraposición a la caligrafía que se ve en el mundo árabe contemporáneo ella tiene una particularidad una particular afinidad con el arte tradicional de la caligrafía de vertiente otomana principalmente y ha cultivado este arte con singular con singular suceso es una artista cuya obra es el resultado de todo un proceso de transformación interior todo un proceso de un recorrido espiritual que la ha llevado a explorar las sendas del sufismo en grados diversos es una artista además que es muy reconocida en el mundo musulmán hace muchas exhibiciones en diversas galerías del mundo en los diversos países del ámbito islámico y creo yo es una es una excelente representante de esta diversidad de la contemporaneidad en la que vemos una una artista que no es digamos no perteneciendo a un ámbito aparentemente tradicional no obstante tiene esa capacidad y esa intuición de poder realizar una vocación artística a través del cultivo de estas artes de un modo magnífico no creo que en España sea muy conocida su obra estuvo participando en la muestra que organizó Casa Árabe precisamente curada por Pablo si no me equivoco no tuve la oportunidad de verla pero vi algunas de sus obras en Estambul hace unos años y me quedé impresionado por ese acabado por esa esa belleza edimana de esa forma de cultivar la caligrafía de manera muy tradicional y voy a dejar de lado algunas propuestas artísticas de otros grandes compositores artistas plásticos tenemos aquí a nuestra amiga Eloisa Torres que ella también en cierta medida es partícipe de esta nueva experiencia de vivir el arte tuve la oportunidad de conocerla hace unos años en Murcia y precisamente a través de una de sus obras que me parecieron fabulosas y es en realidad a esta reflexión a la que quería llegar como el proceso de imaginalización que se diferencia de la simple facultad de imaginar cosas es el resultado de una experiencia de transformación interior y aquí me voy a referir a la me perdonan si a la ciencia alquímicas la ciencia de la naturaleza por excelencia para cerrar el discurso porque creo que este tipo de arte necesariamente nos remite a la elaboración alquímica los alquimistas en su búsqueda por el Lapis Philosophorum entendían que la realidad a la que estudiaban a la naturaleza era portadora de unas cualidades específicas de orden espiritual y en esa en esa investigación en esa exploración de la naturaleza el alquimista no se distancia de su objeto de estudio a diferencia del científico moderno que digamos en su mirada objetiva necesita necesariamente distanciarse y por lo tanto generando dimensiones de realidad que se oponen en el en la alquimia el alquimista en su exploración de la naturaleza en esa búsqueda por el Lapis Philosophorum encuentra que el camino de la sabiduría no es más que un reflejo constante de su propio de su propia interioridad es decir que el objeto de estudio en última instancia vendría a ser un reflejo íntimo de esos estados que se van cambiando y se van transformando conforme se vaya realizando este recorrido en el cual seamos capaces de reconocer que la manifestación divina se hace presente en una diversidad de grados hasta realizar aquello que ellos llamaban el Lapis Philosophorum y en ese sentido la obra de estos artistas nos remite a una reflexión muy similar es un arte que no puede ser desvinculado de la propia de la propia experiencia de la transformación de la visión interior es un arte que en sí mismo es un reflejo íntimo y vivo de un proceso creativo del cual el artista forma absolutamente parte y ahí se diferencia también del artista postmoderno contemporáneo que por lo general se distancia de su obra como se distancia el científico de la modernidad de la postmodernidad de su objeto de estudio creando dimensiones de realidad diversas hay pues esta confluencia entre el sujeto creador y la obra creada y esa confluencia hace que se nos permita a nosotros en cuanto contempladores en cuanto testigos de estas obras de poder intuir un diálogo interno que se manifeste a vivo a pesar de la apariencia estática de estas obras pues eso ha sido todo en esta oportunidad les agradezco muchísimo por haber estado en esta breve intervención y espero pues haber suscitado tanto pues tu interés y estoy a vuestra disposición para responder vuestras inquietudes muchas gracias y y y y y y y y Gracias.